¡Lucero te amo! ¡Te amo! ¡Te amo, Luz! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Lucero! 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 ¡Lucero te amo! ¡Wow! ¡Gracias por ver el video! ¡Qué esposa te amo! ¡Lucero! ¡Lucero! ¡Pero te amo! ¡Qué esposa te amo! ¡Lucero! 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 ¡Hilera, que emoción! ¡Lucero! ¡Josmán! ¡Lucero! ¡Lucero se ama Vivo! ¡Pero se llama Luz! ¡Lucero se ama Luz! ¡Lucero se ama Vivo! Gracias por ver el video.